Bueno, no sé qué onda, brother, pero estuve viendo que andás hablando demasiado, así que no podemos desafiar el mundo, así que soy el gordito que hace beatbox en la tele, bueno, si tanto te gusta boconear, Marquito, hermano, te desafío una revancha, está todo re piola, competencia descrita, me hago fest 3 cuando quieras, hermano, no te vale que la aceptes. 3, 1, 2, 3, 4, se me ha dicho, tiempo, así de simple.